Hola, muy buenos días. Bueno, mira, aquí le compré estas sabanitas amables. Le compré un jueguito que es este, se lo lave bien lavadito todo, lo voy a doblar. También le compré esta pijamita, churro y blusita, súper suave. También le compré esta otra pijamita que vienen dos en un paquetico. Esta y esta. No, esta y esta cafecita. Esta no, esta la compré para mí y para mí. Así que las acabé de lavar, ¿no? Ok, bueno. Entonces, este, mira, aquí van las puntas, las dos pijamitas. Y para las treinta y seis a cuarenta, no sé, tapabocas. Diene noventa y cinco. Este es otro juego de sabana también suavecito. Este es suavecito. Y estas son las sabanas que le acabo de comprar. Igual se las lave bien lavaditas. Van dos moraditas, una blanca y dos rosaditas de estas para las almohadas. O sea, son las, 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 las fundas para las almohadas. Bueno, entonces ahí le mando una, dos, tres sábanas. Cuatro con esta, que viene doble y fundas. Cinco con esta, que viene también doble, pero no viene funda. Entonces, ahí van cinco juegos, cinco sábanas, dos de hueco y tres simples. Y sus dos pijamitas. Y su, ahí está, me encantó porque es de Mickey Mouse y es suavecita. Es short y camiseta para dormir cuando hace calor. O para que se la pongan de día cuando hace calor. Bueno, y también le compré la cremita que me encargaron. Esa crema es súper costosa. Pero, aquí la tengo. Voy a ir entonces a calentar todo para matárselo. Bueno, chao.